Que chica... que chica factura. Es un poco más. Es un quesito. Es un quesito, eh. Guarda con la... Esto lo abro yo, este. Por lo menos te pasas esperando la comida. Te esperes, por eso no... Che, estas son las cintitas de la... ¿del azúcar que te has hecho? Sí, está usada. Ajá. ¿Y cómo va el tema de los proyectos de la casa para acá? De la casa, che. De los apartamentos, eso quiero hacer. Y eso, nada, todavía. Muy bien. Comprando cosas, nomás. Este... Comprando materiales y cosas así, todavía no encargo. Tengo que juntar una cantidad... Para empezar, porque... No puedo... No puedo dejar las cosas tapadas. O sea, tengo que... Empezar y dejar algo alto, para que no me eche arena. Los hierros... No, seguro. Y esas cosas, viste. Seguro. Por lo menos tengo que... Que encargar algo así. No puedo... Dejar las cosas... A media. Y... No he estado la cosa. Medianamente me he estado manteniendo, pagando deuda. Pero ya... Este año viene malo. Muy... Muy lo justo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.